Tú sabes cuánto sufro, porque tú me quieres, tú haces sangrar mi alma, oh Dios mío, yo te cuento mis cosas Y todos mis franceses de amor, yo solo a ti te quiero, oh hombre de sí Yo no puedo apartarte de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir Ay Dios te imploro, para que tú me quieras Y a Dios te pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que me concediera, que tú a mí me quisieras No existiré en el mundo, y en todo el universo, más feliz como yo Dos almas en el mundo, que había vivido Dios Dos almas que se amaron, que seramos los dos Por la sangranía, de nuestro inmenso amor Cruzábamos la vida, como amas de Dios Y un día por el camino, que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio, que nos separó a los dos Y desde aquel instante, mejor sería morir Ni cerca de mis grandes, podremos ya vivir ¡Gracias! 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 Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía Tu bajo lo has echado Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Un cariño para ti Un cariño para ti Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa Y ya es una値段 de baño Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda